...y el tritón más joven... ¿Es necesario que digas eso todo el tiempo? Honestamente, sí. La repetición ayuda a que se fije. Muy bien, sapo desplazado. Hora de irse. ¡Hey! Solo yo puedo decirle esas cosas. ¡Veniente! Si me quieres, general, tendrás que enfrentarte a ambos. ¿Por qué no? Después de todo, dos cabezas son mejores que una. Bienvenido otra vez, capitán. Gracias, teniente, por recordarme que aún tengo algo por lo que vale la pena pelear. Me refiero a nuestra amistad. No sé si lo entendiste. Lo entendí. ¡Ya vamos! No lo imaginé. Los irás bien cuando te abra. ¡En dos! Ah, se complicó. ¿Te está costando, general? No creíste encontrar a un par aquí, ¿cierto? ¡No! Oye, ¿cómo fue que dijiste que te llamabas? Ya lo olvidé. Soy la general Jubina. El flagelo de las guerras de arena. La vencedora de Ragnar, el desgraciado. Y el tritón más joven... ¡Aaah! Espero que sepas nadar. ¡No puede ser! ¡Soy la general Jubina! ¡Ah, sí! Y yo soy Sasha Weybright, capitana de las porristas, campeona de las máquinas de baile y teniente primera del Capitán Mugre. Y yo soy el Capitán Mugre, bebedor de cerveciénaga, cultivador de barbas y espectador de la Isla de la Sospecha. ¿Qué? ¡Esos títulos no sirven para nada! ¡Ay, estoy como loco! Olvídate de recuperar el valle. Olvídate de servir al reino. ¿Por qué no reunimos un ejército y atacar?